Continuar en la ruta del progreso es el principal objetivo del candidato a la presidencia de Madero por la colección PAN-PRD y Movimiento Ciudadano Andrés Zorrilla Moreno, para lo cual se podrán en marcha nuevos proyectos que darán continuidad a la consolidación del municipio. Destacó que seguirá el impulso de la obra pública estratégica, ya que esto genera inversión privada y empleo para transformar al municipio en una ciudad progresista. Muy importante en este próximo proceso electoral es que traemos con qué avalar esta palabra que le damos ahora a la gente. Eso nos ha dado una gran confianza en todos los recorridos y cada vez que tenemos una reunión con la ciudadanía, con la gente de las colonias, nos escucha con mucha esperanza, pero porque confía en nosotros. Y confía en nosotros, porque en Madero hemos hecho un gobierno muy comprometido, muy genuino, muy entregado a nuestra gente, muy de consulta con la ciudadanía y por supuesto con una alianza estatal extraordinaria. Hemos dado resultados. Dijo que más allá de los partidos políticos, la sociedad civil tiene la responsabilidad y el poder de decisión. También podrá defender su sustentabilidad, la reelección de un gobierno. Esto es lo que verdaderamente hace historia en Ciudad Madero. Y en los resultados está implícita una reelección y la naturaleza de una reelección, la naturaleza real en un tema reelectoral, es que quien dé resultados continúe. Ese es el fondo concreto. Es un tema que va mucho más allá de un tema de partidos. Finalmente, el candidato invitó a la ciudadanía a su presierre de campaña, que será en la unidad deportiva este sábado 23 de junio, en punto de las 19 horas, donde el evento será amenizado por el grupo musical La Firma. La idea de hacer este evento en sábado es, digamos, un presierre dedicado a nuestra gente, que nos ha recibido en todas sus colonias. Vamos a estar a las 8 de la noche en la unidad deportiva. Están muy cordialmente invitados e invitadas a participar con nosotros en el evento. Va a estar con nosotros un grupo denominado, por cierto, La Firma, que estarán ahí departiendo y tocando para la gente que nos va a acompañar. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.